¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Soy el periodista Nelson Osses. Este es un nuevo capítulo de Go Noticias por Go Channel mediante la colaboración de Faro Deportivo donde cubrimos todas las semanas la actualidad, la contingencia, la polémica también, la controversia de todos los deportes. En el primer capítulo estuvimos hablando con Cristiane Endler acerca de su nueva escuela de fútbol allá en la comuna de Lo Prado. Nota que realizó Marcelo Poblite. También Gonzalo López conversó con Felipe Branjir, capitán de la selección chilena de Rugby Seven. También conversamos acá en el estudio con el boxeador Juan Pablo Mesa que pretende disputar el campeonato nacional durante el próximo año y durante esta emisión partiremos con la siguiente nota. No sé si ustedes recuerdan un kenyata que se llama Luca Lobuwan. Él participó durante la Maratón de Santiago en este principio del año 2018 y la ganó. Y el afaro deportivo le dijo, yo quiero competir por Chile, quiero nacionalizarme, no por gracia, quiero radicarme en el país y quiero ver la posibilidad de vestir la roja de todos en la disciplina que tan bien se maneja él a nivel mundial que es la maratón. Bueno, conversamos con él, el periodista Gonzalo López le preguntó algunas cosas y desde Kenia Luca Lobuwan nos respondió las siguientes preguntas que le hizo Gonzalo López. Luca Lobuwan habla sobre la Maratón 2019 que ya se está preparando y también sus deseos de competir por nuestro país. A pesar de los altos índices de obesidad en nuestro país, la mala alimentación y el sedentarismo, el running crece y crece día a día. La prueba de esto es que la Maratón de Santiago, una prueba que ya lleva 12 años, ha ido creciendo año tras año gente que se inscribe. A partir de septiembre comenzarán las inscripciones para que nuevamente la Maratón vuelva a crecer 35.000 participantes. A partir de septiembre comenzarán las inscripciones para que nuevamente la Maratón de Santiago, la Maratón de Santiago, la Maratón de Santiago, la Maratón de Santiago. La Maratón de Santiago. Luka Rootfloduan nos cuenta cómo se prepara para la próxima Maratón de Santiago en 2019 y si es cierto de ese amor y ese cariño que lo podría hacer competir por chicos. La preparación para la próxima semana para llegar a Chile es bueno. La Maratón de Santiago. 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 Muy bien, gracias. Gracias por su gran bienvenida a Santiago. Y me encanta mucho. Gracias. Así que mucho más fácil va a ser para Sergio Santos. Le invito también a ver esa nota. Me encuentro acá a mi derecha con una invitada. Nosotros habitualmente acá en Go Channel con Go Noticias tenemos una invitada en vivo. Hoy día tenemos a una de las máximas referentes exponentes del hockey chileno, más específicamente el hockey césped. Va ya a disputar su cuarta temporada en Bélgica. Está jugando, está representándonos allá en el viejo continente. Manuela Urrós. ¿Cómo estás, Manuela? Bien, bien, gracias. Un gusto de tenerte. Bien, muy bien. Muy contento de tenerte acá. Nosotros siempre tenemos los máximos exponentes. Tuvimos a Felipe Brangier del rugby. Tuvimos a un seleccionado sub-21 de básquetbol. También tuvimos a la Cata Yáñez, cojoquista que está jugando en Alemania. Y tú ya vas a disputar tu cuarta temporada en Bélgica. Te felicito por eso, Manuela. Y te quería preguntar, ¿cuál es tu balance? Sabemos que estás lesionada, estás en Chile recuperándote, pero ¿cuál fue tu balance de la temporada que ya recién terminó? Claro, bueno, la temporada terminó en mayo. Esa fue mi tercera temporada en Bélgica. Perdimos la final, lamentablemente. Estuvimos cerquita por un gol nomás. Pero creo que, bueno, se vienen importantes desafíos para esta temporada. Hay nuevas contrataciones en el club donde juego. Creo que vamos a tener un gran equipo. Llegan dos nozelandesas, una sudafricana y también se mantuvieron casi todas las jugadoras de la temporada pasada. Entonces, la verdad es que va a ser un buen desafío ya la cuarta temporada. Así que con la ambición de salir campeonas esta vez. Bueno, la gente de repente no conoce mucho del hockey porque bien sabemos que los medios de comunicación cubren muchísimo al fútbol. Pero para que nos interiorice al respecto, Bélgica es una de las grandes ligas de Europa, ¿no? Claro. Bueno, liga importante en el mundo. Bueno, está Holanda que es potencia mundial. La liga alemana es buena, la liga belga es buena, la liga española es buena. Es difícil vivir del hockey, hay pocas ligas que te lo permiten y Bélgica es una de ellas. Yo creo que es la que te permite vivir mejor. Especialmente en mujeres donde también hay una brecha bien grande entre lo que es el hockey masculino, donde se recibe mucho más que en el hockey femenino. ¿Ocurre eso también en Europa? También pasa, como en todos los deportes lamentablemente. Pero bueno, la liga belga es una liga que tiene un país vecino que es Holanda, que es potencia mundial. Y ha tratado de equipararse y ha invertido mucho en traer internacionales de distintas partes para subir el nivel de la liga. Y eso está dando fruto. En los últimos Juegos Olímpicos los hombres salieron segundos, perdieron la final con Argentina. Las mujeres están creciendo mucho y yo creo que en unos años más van a estar dentro del top 8 del mundo 100%. Qué bueno, qué auspicioso augurio para el futuro. Hay representantes chilenas que están en España, como Carolina García, como Fernanda Flores. Está la Cata Yáñez también, que conversamos con ella, que está ahora en Alemania. Pronto va a viajar para allá. Y tú estás en Bélgica. El concierto internacional de las representantes chilenas va en alza. Estamos en un buen sitial a nivel planetario, Manuela. Sí, la verdad es que en los últimos años, bueno, algunas horas han pasado por Europa, han vuelto. La selección de las Diablas es súper joven en general. Entonces muchas de ellas están estudiando y compatibilizando los estudios con los entrenamientos. Pero al cabo de un tiempo, terminan la carrera, algunas congelan, quieren ir a vivir la experiencia afuera. Claro, en el caso mío, que ya llevo un tiempo, creo que no hay otro caso. Las otras están viviendo su primera temporada en Europa de esta vez. Caro jugó muchos años también en el mismo club que yo. Pero creo que es súper importante irse afuera, tener la experiencia. El nivel es muy bueno, a pesar de que acá se entrena mucho y se aprende mucho con los entrenadores, con Cachito que viene todas las semanas. También medirse y tener de compañeras a internacionales que van a Juegos Olímpicos, que están entre los equipos top del mundo, te hace crecer mucho como jugadora. ¿Te sientes como una líder, como una representante del hockey chileno? Me imagino como el paralelo, Arturo Díaz en el fútbol, Nicolás Yarri en el tenis, en el hockey. Yo sé que eres súper moesta, eres súper humilde, pero de alguna manera viendo los números y el rendimiento que has tenido en Europa, ya vas a disputar tu cuarta temporada. ¿Lo sientes así? Sí, bueno, es distinto el nivel del fútbol. Claro, claramente no hay masas, no hay estadios gigantes en Béxica. No es tan mediático, no es tan masivo. No es tan mediático, pero claro, creo que sí soy una exponente del hockey, llevo harto tiempo en Europa, ya tengo 26 años, pero ya soy de las más experimentadas en la selección. Súper chica. Ya estoy entre las viejis del grupo, pero nada, tratando de, cuando estoy acá, de darle mi experiencia a las más chicas, de compartir con ellas y también incentivándolas para que se puedan ir a Europa a vivir su experiencia en algún minuto. ¿Las viejis? No, no, las viejis. Bien, claro, hay más que yo. ¿Qué me espera a mí? ¿Qué espera para nuestro equipo de Gov Channel? Bueno, te voy a decir experimentada mejor. Oye, Manu, el balance de la selección chilena, la última competencia, Cochabamba 2018, lamentablemente te lesionaste, todavía te estás recuperando de esa lesión, pero si pudiese desglosar cuál fue el rendimiento de la rojita, digamos, durante este año que todavía no ha terminado. Claro, bueno, para ser sincera, el resultado en Cochabamba no fue bueno, no era lo que esperábamos, creo que tuvimos una muy buena semifinal, pero no alcanzó contra Argentina, nos faltó un gol de diferencia para no toparnos con Argentina en semifinal y eso era una gran diferencia en comparación a la otra. Contra Uruguay deberíamos haberlo ganado, por lo tanto nos fuimos muy satisfechas con el tercer lugar, decepcionadas y claro, ya creo que eso quedó en el pasado, a sacar lo mejor de ello, aprender de eso y ya enfocadas en lo que es la clasificación a los próximos Juegos Olímpicos que empieza en septiembre y que ahí está el primer paso donde Chile tiene que marcar una diferencia, que es el equipo mejor rankeado del torneo y desde ahí en adelante se va poniendo más difícil la cosa cuando van avanzando las etapas. Ya, tiene una responsabilidad usted ya por el precedente de clasificar a los Juegos Olímpicos, ¿tú no vas a alcanzar a jugar el sudamericano? No, no, es una especie, se llama World League, es una especie sudamericano porque viene en países como Perú, Bolivia, Brasil, Uruguay, en la fase 1 de la clasificación hay 3 fases y claro, la primera Chile debería dominar el torneo. En esa primera fase los sudamericanos juegan entre sí. Claro, de los 20 para abajo en el mundo se juega más por zona y después ya para la segunda fase y que esperemos que Chile esté, te puede tocar en 3 distintas sedes en el mundo y ahí ya te vas a enfrentar con equipos de nivel. Puede ser, me parece que todavía no estaban 100% claras, pero en España, en Japón había una y otra se estaba por definir y ahí ya nos vamos a enfrentar contra equipos top. Ahora, esto se juega en Chile y nada menos que el 18 de septiembre, ya no vamos a poner el calendario de actividades de Coach Channel, pero tengo una noticia, pero se juega el 18, o sea, chavo, esa efectividad para todo el grupo de la seleccionada. No, la seleccionada están full, full entregando ya para eso, ya saben que no hay 18, no hay descanso si queremos clasificar unos Juegos Olímpicos, así que creo que va a ser un torneo interesante, empieza el 18 de septiembre, pero termina el fin de semana siguiente, el 23, así que la gente ya va a estar de vuelta y puede ir a apoyar ahí al Country Club, a las Diablas, yo las voy a apoyar desde lejos porque no voy a ya estar en Bélgica terminando la recuperación, pero creo que es una super instancia para que se muestre el hockey y un torneo donde las Diablas van a brillar, estoy segura de eso. Buenísimo, así que todo invitado al Country Club a seguir a las Diablas, y no solamente el hockey césped, también el hockey de salón, que también tuvo algún logro importante en el gimnasio de San Miguel, bien lo sabemos. Te quería llevar quizás a lo extra deportivo, pero también va enlazado. ¿Cómo tú convives con una familia donde hay deportista, y no cualquier deportista, sino de élite? Francisco Urróz, que también es seleccionado de rugby, muy destacado, tú misma, son hermanos. Entonces, ¿cómo se vive esa familia ese domingo, ese fin de semana? Me imagino que hablan absolutamente transversalmente de puro deporte. Sí, bueno, yo creo que fuimos criados, en realidad, en una familia súper deportista, teníamos abuelo que había sido futbolista en su época, nuestra tía, una destacada tenista también nacional, y desde chico, la verdad es que nuestro papá era súper apasionado por el deporte, y nos llevaron a ver todos los deportes existentes, y ahí, bueno, por el colegio terminamos cada uno en su deporte, y claro, es súper entretenido tener un hermano que comparte las vivencias contigo desde su propio deporte, pero creo que los dos nos entendemos bien en la vida que tenemos, bien exigente, disciplinada, y bueno, con harta, bien ocupado, con harta actividad. Increíble, no me acordás, tú, 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 tenés también una familia que fue tenista, que incluso cuando ahora Alexa Guarachi ganó un campeonato internacional, todos la recordaron. Claro. Y tú también lo recordaste, porque tú también eres redactora de Faro. Sí, yo también lo vi por Faro, y bueno, es lindo tener un recuerdo de ella, ella lamentablemente falleció hace algunos años, súper joven, y no alcanzamos a conocernos bien, pero claro, ella hizo una excelente carrera en Estados Unidos, jugó Grand Slams, representó a Chile afuera, y es bueno que salga de repente a la luz, porque también el deporte femenino ya, bueno, estuvo rankeada dentro de los 100 mejores del mundo, así que feliz porque de repente salga ese nombre a la luz también. No, claramente, o sea, incluso también el chileno no tiene mucha memoria, ¿no? No, no, memoria a corto plazo. Vengo un país que en particular recuerde tanto a su despenente del deporte. Te quería agradecer, Manuela, muchas gracias por estos minutos. Te deseamos el mejor éxito para esta nueva ya cuarta temporada en Bélgica, en tu club Royal Antwerp. Sí. Proúncelo bien. Royal Antwerp. Antwerp. Es el club como de la ciudad, de Amberes. De Amberes. Amberes. Claro, Amberes en holandés se dice Antwerp. En Bélgica. Y también todos los buenos auguros también representando a las Diablas, el seleccionado nacional, que el día 18 de septiembre va a participar en esta fase preliminar en conjunto con los equipos sudamericanos, el Country Club, acá en nuestro país. Y Manuela, te quería invitar para ver la próxima nota, que no sé si tú conoces a este loquillo de la televisión chilena, Karol Lucero, soy millonario, panelista habitual en el Mucho Gusto, también un animador muy conocido a nivel de los jóvenes en el país, Karol Lucero, que vamos ahora a emitir una segunda parte porque lo acompañamos a hacer paracaidismo en Sky Dive Andes. Entrevistamos a Karol Lucero y nos desglosó de que el paracaidismo es la disciplina extrema que te lleva más cercano al deseo de niños que todos tenemos de volar. Vamos a pasar a ver la nota. Karol Lucero, panelista estable, Mucho Gusto y Mega, animador juvenil conocido por todo, uno de los tipos más influyentes de Instagram, apasionado por el paracaidismo, Karol. ¿Desde cuándo nace esta pasión? Ya hace algunos años practico este deporte, que era un sueño desde niño tener la posibilidad de volar, saltar de un avión, sentir esa adrenalina, me gusta mucho la adrenalina, en todos los aspectos, en la velocidad, en los parques de diversión, me gusta sentir ese factor riesgo, donde uno no sabe qué puede pasar, donde uno pone sus emociones al límite. ¿Es incertidumbre? ¿Te genera miedo, susto, ese vértigo? No, no miedo, pero sí mucha ansiedad. Es como ya, vamos, ¿qué pasa? Superemos estos obstáculos. Recuerdo que la primera vez que salté solo, ha sido uno de los momentos donde sentí un poco de temor, pero también tensión y estar a 4000 metros de altura, estaba con un instructor, y me decía, yo por la hora, afuera, adentro, afuera, y salté, y era como a un solo, abrí un paracaídas, y empecé a ver un paisaje maravilloso que nos ofrece esta zona, que es la zona de Chinegüe, Meritiria, donde uno a 4000 metros de altura puede ver el mar, ver una zona que de verdad es muy, muy, muy linda, y respirar aire puro, ir cayendo, la verdad es una sensación única. De libertad, ¿no? Libertad. Y sacarte tensión, de repente uno en la semana acumula tensión, el biosismo, mucho trabajo, llega acá y de verdad se libra de todo. Es muy desestresante, uno canaliza todas las tensiones y las botas ahí en la concentración, en el salto, o sea, de verdad, la responsabilidad que uno tiene al momento de saltar de un avión es tan donde, de verdad, tu vida está en juego, es muy seguro practicarlo, porque están todas las medidas tomadas, pero cualquier error podría ser fatal, y esa es la adrenalina que a mí me gusta vivir, porque es donde estás sorteando la vida o la muerte, con mucha seguridad, pero donde si uno no está concentrado, de verdad puede ser, puede ser tan afán, pero lo importante sí es desestresarme, si te das cuenta en este lugar es muy tranquilo, muy tranquilo. Sí, muy sereno. Sí, sí. Además que también me muy bien. Mira, la gente de Faro Deportivo de Coaching, de repente se pregunta en estas disciplinas extremas si existe cierta inseguridad, porque claro, hay gente que en el deporte extremo siempre hay un momento límite, ¿no? Hay algo de riesgo, ¿no? ¿Lo sientes tú en esta disciplina en particular, Carlos? La verdad es que no, este se practica todos los días este deporte, hay varias zonas de salto a lo largo del país, en Santiago principalmente, una zona más hay, y la pregunta es la siguiente, hago la contrapregunta. ¿Cuál? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste de un accidente de paracaídas? Escuchaste. Paracaídas, paracaidismo, siempre hay gente que está al límite a nivel competitivo, pero lógico, sabes que está escuchado. Sí, es súper poco frecuente, de verdad, las medidas de seguridad que se toman son muy altas, y me atrevería a decir que las personas que tienen accidentes paracaídas son solo los expertos que tienen sobre 3.000 saltos, que empiezan a desafiar los límites permitidos del paracaidismo, como dónde aterrizar, o el límite de altura para aterrizar, o la velocidad para aterrizar. De momento, esperar. Exactamente, pero los que somos amateros, los que lo practicamos de manera recreativa solamente, o sea, seguimos todo. Yo no quiero morir, yo quiero sentir la adrenalina solamente, o sea, por ende... Sentir volar. Por ende tomo todas las medidas, sigo todo el patrón de aterrizaje o las medidas de seguridad para hacer de este deporte, no solo seguro, distractivo, antiestrés, y que me hace completamente feliz. Y seguir las instrucciones de cada instructor, ¿no? Al pie de la letra. O sea, ¿tú recomendarías hacer paracaidismo a toda la gente que nos ve en Faro Deportivo como Channel? A todos los fanáticos del deporte y por supuesto a los televidentes del Faro Deportivo decirles, el paracaidismo por lo menos tienes que practicarlo una vez antes de morir. Es una obligación para sentir la libertad y lo más cercano a volar. Se lo mencioné cuando aterricé. El ser humano, desde que tiene uso de razón y ha podido crear inventos, siempre su principal desafío ha sido cómo volar. De hecho, los avances tecnológicos siempre han ido hacia allá. En algún momento quizás vamos a volar de forma individual. No sé si te acuerdas, porque era el futuro. La patineta que te permitía hacerlo. Y esta es una forma de acercarse a ello. A volar, a distraerse, a pasarlo bien. Así que se los recomiendo a todos. Muchas gracias, Carol. Muy amable. Y como dice Carol, obligados a vivir esta experiencia. Bueno, esa fue la nota de la entrevista a Carol Lucero. Que le agradecemos también su participación en Go Noticias con la colaboración de Faro Deportivo. Además de Carol, también tendremos en esta sección de disciplinas de deportes extremos a otros exponentes famosillos, a personajes públicos. Tendremos, por ejemplo, a Lorena Capetillo, también haciendo trekking. Tendremos a Priscila Vargas haciendo motocross. Así que muy atento con esta sección que tenemos en Go Noticias de Faro Deportivo de los deportes extremos. Bueno, pasando a la otra nota. Nosotros no habitualmente cubrimos fútbol. Para eso hay otros medios de comunicación. Pero cuando surgen acontecimientos tan importantes como que está viviendo Cobrelu a partir de la segunda rueda del campeonato nacional Scowchank 2018. El campeonato loto de la primera vez que vive el cuadro Loíno, el elenco laranja de Calama. Quisimos cubrir más a fondo, con mayor profundidad, lo que está haciendo el cuadro dirigido por Rodrigo Meléndez. Así también lo pensó nuestro periodista Marcelo Poblete. El momento positivo que vive el gigante de provincia. Cobrelu a entrevistamos a Mario Parra. Así que en profundidad, ¿por qué Cobrelu a levantó? Es un candidato lo más probable para volver a la máxima categoría del fútbol chileno. A continuación la nota de El Renacer de Cobrelu a. Si hay alguien que está entre los grandes del fútbol chileno es sin duda Cobrelu a. Los loínos a pesar que hoy militan en la B del fútbol profesional. Su vitrina está llena de historias y títulos, además de una amplia experiencia internacional. Hoy la ilusión de pelear un cupo en el fútbol de honor está más viva que nunca. Con algunas goleadas y triunfos sobre la hora, poco a poco comienza a subir en los puestos de avanzada. En defensa naranja, Mario Parra deja en claro por qué los zorros comienzan a recuperar su verdadero nivel. Ese que los ha alzado entre los grandes del fútbol chileno. Yo creo que pasó por una idea del juego y por la conocenía calule de todos los jugadores que componían al plantel. Realmente que nos ha hecho bastantes rotaciones, se mantenió un equipo y eso creo que le da confianza al jugador. Y eso también lo siente el que está afuera, que quiere tener una pelea digna del puesto y hace que todos subamos el nivel. Para un pueblo acostumbrado a los triunfos, estos poco más de tres años en la B han sido una verdadera eternidad. Para nadie fueron ajenos aquellos años en que Cobreloa era la verdadera bestia negra de los tres grandes del fútbol chileno. Claramente si hay algo que pueda motivar a un futbolista a vestir estos colores es su tremenda hinchada y experiencia internacional. Creo que la victoria está más que decir, ya que contiene varios títulos nacionales, dos finales de Copa Libertadores. Un equipo que no debería estar en esta división, pero por circunstancias de la vida y del fútbol lamentablemente nos encontramos aquí. Y sí, creo que todos estamos peleando y trabajando por el mismo objetivo que el ascenso a fin de año. Yo creo que sea así, creo que el club se lo merece, la gente de Calama se lo merece. Y nosotros como jugadores, con el esfuerzo que estamos haciendo, creo que también lo merecemos. Este sin dudas puede ser el año que marque el regreso de los zorros al fútbol de primera división. Aunque la tarea no será fácil, recalcó Parra, puesto que la pierna fuerte y la intensidad son sinónimos de quienes disputan el campeonato de la primera vez. Espero que así sea, sabemos que es muy difícil, el campeonato de primera vez es muy difícil, es muy distinto al de primera división. Pero creo que con los jugadores que hay, la experiencia que hay, Dios quiera que podamos seguir en esta racha triunfal y poder lograr el objetivo de fin de año. Finalmente, el jugador Loíno dejó claro que se debe aprovechar el buen nivel que ilusiona al apasionado hincha naranja. Y que todo debe coronarse con el tan ansiado regreso al fútbol de honor de nuestro país. Espero que de aquí a fin de año estemos celebrando y bueno, con trabajo y se logran cosas. Así que para eso estamos, con el cuerpo técnico, mis compañeros y todo, para que esta presión termine en algo lindo que sea levantando la copa. La nota de Marcelo Poblete para el Faro Deportivo de Go Channel. Bueno, esa fue la nota del renacer de Cubrelua. Un saludo a toda la gente de Calama y particularmente quiero mandarle un saludo a toda la gente de Santiago Wander de Valparaíso. 126 años cumplió el decano del fútbol chileno el pasado 15 de agosto. Así que un abrazo también a todos los parteños. Ya, partimos con ahora con la nueva entrevista que tenemos en este programa. Pasamos, damos la vuelta a la página del fútbol y pasemos al running. Y hoy día tenemos un interesante invitado, experto en la disciplina del running. También tiene una página web, vRun, que también está en las plataformas de redes sociales, donde nosotros incluso podemos ver ahí el calendario de actividades del running en nuestro país. Así que damos la bienvenida a Miguel Andrade. ¿Cómo estás Miguel? Muy bien. Gusto saludarte. Gracias por participar en Go Noticias de Go Channel mediante la colaboración de Faro Deportivo. Todo un grupito que está haciendo este producto donde nuestra responsabilidad es llevar todas las disciplinas al público chileno. Bueno, preguntarte antes que todo es como introducir el running, ¿no? Que este concepto quizás norteamericano, inglés, tú lo vas a desglosar de mejor manera. Porque uno puede pensar que el running es una competencia deportiva, está relacionado con el maratón, quizás es una actividad de aspercimiento, quizás es una actividad física que ayuda a la salud, pero también tiene que ver necesariamente con la entretención. ¿Qué es el running, Miguel? Mira, si me hubieras hecho esta pregunta hace dos o tres años atrás podríamos haber dicho que es una moda. Ya, perfecto. Una tendencia. Sí, una tendencia. Pero yo creo que hoy día es un fenómeno social. Mucha más gente está sumándose a correr. No todos de manera competitiva. La verdad que en esto yo siempre separo la gente que corre de fin de semana, la gente que sale una o dos veces a la semana a correr, y los que preparan ya eventos y que tiene que ver con la evolución también en esta práctica. Mucha gente parte corriendo sus primeros cinco kilómetros, da el salto a los diez, quiere correr un medio maratón y después ya lo que viene es un maratón. Entonces, para poder correr un maratón hay que prepararlo muchos más días a la semana con planes de entrenamiento. Ahora, lo bueno es que se ha vuelto más masivo, ¿no? Porque el RANEL en un principio cuando llegó el concepto a Chile parecía que sea una actividad para la elite, para la elite deportiva. Sí. Ahora, todos podemos inscribir en una maratón, como por ejemplo la Maratón de Santiago, estuvimos con una entrevista con Luca Loboguán, de poder participar. Sí, hoy día hay muchos más eventos. Obviamente hay un calendario, tal como tú lo decías, que es donde junio y julio por un tema climático cae, pero desde ahora de agosto en adelante tenemos todos los fines de semana de eventos, hasta el 15 de diciembre más o menos y vuelve a retomar en marzo. Y hay para todas las distancias, hay eventos de cinco kilómetros, de diez kilómetros, hasta maratones. Hoy día quedan, en lo que va el resto del año, quedan tres maratones importantes también en Chile. Quedan tres maratones importantes que creo que después de que lo semos cuáles son y en qué fechas se realizan. ¿Cómo comienza este matrimonio, digámoslo así, Miguel Andrade, con tu página web? Bueno, con Bill Rand, donde nosotros podemos observar toda la actividad de comentario, análisis del runner en Chile. Sí, aquí hay una mezcla en un tema personal de salud. Yo no corría hasta hace seis años atrás. Mira. Y una de formación profesional. Yo trabajo en agencias de viaje hace más de 20 años. Muy bien. Y empecé por salir a correr, quise salir a correr alguna carrera afuera y me di cuenta que había muchos chilenos viajando. ¿Y saliste del país? Sí, corrí en Buenos Aires, corrí en Mendoza y me encontré que había la necesidad de entregar... Hay varios portales de running, pero la necesidad de entregar información de running, pero también para la gente que quiere viajar. Claro. ¿Cuáles eran las corridas más entretenidas? ¿Cuáles son los segmentos? Tú sabes que como en el Grand Slam en el Teni hay cuatro competencias. En el running hay seis maratones majors, donde cada vez son más los chilenos que están tratando de ir a las seis, ya no solo un maratón de Nueva York. Y otros eventos también muy importantes a nivel de Sudamérica. En el primer semestre hay maratón en Lima, en Mendoza, en Montevideo, ahora viene Buenos Aires. Entonces, había información que poder entregar en esta mezcla de running. Así que ahí nace un poco, se crea V-Run, y hoy día tratamos de mantener un poco eso, información de viajes con running. Perfecto. Muy bien. Eso es V-Run.cl con V, ¿no? Con V corta. Sí. Y latina R-U-N.cl. ¿Crees que Chile está corriendo más? ¿Estamos practicando más el running de un tiempo a esta parte? Yo creo que estamos corriendo más y nos estamos preparando más. Perfecto. También era muy habitual que mucha gente dijera quiero correr mi maratón, salir a correr un par de veces a la semana y se lanzara a correr estos 42 kilómetros, lo que tiene claramente un riesgo en la salud. Hoy día la gente se está preparando más. Existen muchos clubes de running que cada uno con su estrategia, ¿cierto? Van preparando estos corredores con planes de entrenamiento. Hay chequeos médicos ya especializados en las distintas clínicas para que uno pueda prever también este tipo de cosas, prever lesiones, por ejemplo. Así que yo creo que hoy día estamos corriendo más, pero también estamos corriendo mejor. ¿Y cómo uno puede enterarse de estos clubes de running? Que ahora me entero yo de que existen mediante las redes sociales, las plataformas. En otra página hay también un listado de clubes de Santiago y de regiones, pero también hay por redes sociales un montón de clubes. Es súper importante ver, buscar. Hay gratuitos, hay pagados, hay en todos los sectores de Santiago, por lo cual no hay excusa. Hay acceso abierto, no hay excusa. Así es. Es muy importante eso, ¿ah? Porque durante la semana también mi labor de periodista en otras facetas analizábamos acerca del alto índice de obesidad que se vive en Chile. Y no solamente los adultos, incluso mayormente en Latinoamérica somos quien tiene el más alto índice de obesidad adolescente e infantil. Sí. Para mí eso es grave porque también nos acercamos también a los índices de líderes mundiales. Y una actividad para poder combatir eso es correr, es el running. Sí, claramente. Es que además es una actividad fácil de hacer. En el fondo yo para jugar fútbol necesito tener un grupo de amigos, para ir a jugar un partido de tenis, tengo que arrendar una cancha. Acá es calzarme las zapatillas y salir a correr. Como te digo, cuando es recreacional no importa ni la distancia ni el tiempo, es solamente salir. Sí. Acá pasa mucho el efecto también ahora en agosto-septiembre que pasa en los gimnasios. Ya. Se empieza a llenar también de la gente que empieza a hacer, aprovechando un poco los rayitos de sol, a hacer un poco más de ejercicio. Pero más que todo de repente con un fin estético. Sí. Con un objetivo que vas a adaptar como de guata al sol con una perfecta figura. Pero tú haces más énfasis en la salud. Sí, claramente, en la salud. Pero también el running tiene esto, que va enganchando a la gente. O sea, tú puedes partir siendo de fin de semana, pero te encuentras con otro amigo que está corriendo y juntémonos y vamos a un club y corriste cinco y corriste diez y ya te vas poniendo también desafíos. Entonces eso hace que sea una práctica que uno sabe cuál es la puerta de entrada, que puede ser muy social, pero no sabe hasta cuánto vas a llegar a correr. No, pero qué entretenido que también tenga una temática social. Sí. Sí, de todas maneras. Es súper bonito eso. Te quería preguntar cuáles son las próximas fechas del running en Chile, en Latinoamérica, donde nosotros quizá nos podemos acercar y participar. Mira, tal como te decía, hay muchos eventos en septiembre, octubre y noviembre. Todos los fines de semana con corridas de cinco y diez. Pero hay tres maratones que son maratones muy importantes a nivel nacional, que son el maratón de Puerto Varas, que se corre ahora este fin de semana, el último fin de semana de agosto. Tradicionalmente espera reunir en todas sus distancias, no solo en la distancia de maratón, a alrededor de diez mil personas. ¿Qué fecha es esa? Disculpa, para subrayarla. El 25 de agosto. 25 de agosto. Sí. En Puerto Varas, más o menos diez mil personas van a estar corriendo allá. Hay distancias de maratón, medio maratón, diez, cinco y dos kilómetros. Si alguien quisiera inscribirse, ¿cómo lo hace? Todavía están a tiempo. Con pera y con manzana, por favor, Miguel. Todavía están a tiempo. Queda poco tiempo a través de la... Esto está por una caja de compensación auspiciado, por lo cual tiene un circuito, hay que entrar a la página y registrarse. ¿Y en tu página podemos ver el enlace para direccionarnos a esa inscripción? Es cosa de buscar el evento y lo vas a encontrar. Perfecto. Virwan.cl. Aparte de la maratón que se va a realizar el 25 de agosto en Puerto Varas. ¿Otra más para destacar? Un mes después viene el Maratón de Viña del Mar. De Viña del Mar. Y en esta altura yo diría que es el segundo maratón más importante de Chile después del Maratón de Santiago. Perfecto. También quedan inscripciones. Hay tres distancias, diez kilómetros, veintiún kilómetros y maratón. Y aquí pasa un efecto súper importante. La distancia maratón, que es los cuarenta y dos kilómetros hace tres años atrás, no eran más de seiscientos los personas que corrían este maratón. Perfecto. Hoy día estamos hablando de que cerca de mil quinientas personas se atreven a correr la distancia de maratón y eso significa prepararlo durante varios meses. ¿Qué fecha tiene la Maratón de Viña del Mar? El 7 de octubre. El 7 de octubre. El año pasado fue muy mediática la Maratón de Viña. Sí. Con participación de la alcaldesa, rostro también muy conocido del deporte. Tiene como sponsor una marca importante también, por lo cual hace que mucha gente quiera estar. Y los cupos son limitados porque también el trayecto no permite mucha gente. Exacto. Entonces son diez mil cupos que todos los años se copan generalmente. Pero qué lindo, qué exquisito, qué bonito. Ahí corres por la... Sí. Bordeando la costa. Todo el borde costero. Una correa preciosa. ¿Las distancias son las mismas también que de la Maratón de Santiago? Diez, veintiuno y cuarenta y dos. Diez, veintiuno y cuarenta y dos. Diez es la distancia que siempre participa la familia. Sí, sí. Una distancia que, para el que quiere por primera vez participar en un evento como este, la verdad que es súper bien. Bueno, muchas gracias. De verdad, muy agradecido Miguel Andrade porque la gente muchas veces ve el running, ve las noticias, ve ciertos reportajes, notas, pero no está interiorizado de cómo participar. Sí. Así que tú con Pera y con Manzana hoy día nos dijiste el cómo. Gracias Miguel. No, muchas gracias a ti por el espacio. Gracias. Como habitualmente, nosotros en Go Noticias presentamos el calendario de actividad de la más importante que queremos destacar, subrayar. Les presento a continuación la de este capítulo. El día 25 de agosto, tal como hablábamos con nuestro invitado, se va a realizar la maratón de Puerto Varas. Qué hermoso, qué lindo es Puerto Varas, donde van a participar diez mil personas. Así que todos invitados a inscribirse mediante las coordenadas que también dio nuestro invitado, Miguel Andrade, a esta maratón que se va a realizar en Puerto Varas. Repetimos, el 25 de agosto de este año. Luego nos trasladamos al mes de septiembre. Más específicamente, el 8 de septiembre se va a desarrollar el CrossFit Winter Season. Una de las competencias más importantes a nivel nacional del CrossFit. Durante la próxima mesión, nosotros estaremos hablando con Marco Casali, que es el campeón latinoamericano de CrossFit. Bueno, una de las fechas más importantes de esta disciplina se va a realizar el 8 de septiembre. Repetimos, el CrossFit Winter Season. Luego, ya lo habíamos anticipado el 7 de septiembre, la exhibición de nuestros históricos medallistas olímpicos. Hablamos de Nicolás Masú versus Fernando González en el Montichelo. Por supuesto, Go Noticias de Faro Deportivo también estará presente en esa gran exhibición entre dos de los máximos exponentes de la historia de nuestro tenis nacional. Luego, pasamos al mes de octubre. El 6 de octubre, más específicamente, se van a comenzar a desarrollar los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, Argentina. Atención con eso, porque ya la llama olímpica comenzó a trasladarse por la gran capital de nuestro vecino país. Así que repetimos, el 6 de octubre, los Juegos Olímpicos de la Juventud, donde por supuesto, habrá una delegación, ¿no? Claro, del Team Chile participando en esta fiesta planetaria. Y por último, el día 7 de octubre, en Viña del Mar, también lo anticipábamos con nuestro reciente invitado, en Viña del Mar se va a realizar la Maratón de la Ciudad Jardín, de la ciudad más turística de nuestro país, donde nuestro invitado, Miguel Andrade, también la desglosaba como la segunda competencia de running más importante de Chile. Así que atención con el 7 de octubre, donde también se va a realizar en sus categorías de 10K, 22K para la familia, y las 42K también para la gente que realiza el running de una manera más competitiva. Estas son los calendarios de actividades que nosotros habitualmente en Go Noticias las damos a conocer, con las gráficas que usted ya vio mientras yo las anunciaba, y también quería invitarlos a todos ustedes a participar en un concurso. Así que atención con las redes sociales de Go Noticias, Go Channel y Faro Deportivo. Estaremos anunciando los concursos mediante sus comentarios, las cosas para mejorar, las cosas para mantener, las cosas para corregir. Usted por favor escríbanos en arroba gochannelcl y también arroba farodeportivo, mediante Instagram, mediante la red social Twitter, y como no también a través de Facebook. Hoy día hablamos de hockey con la Manuela Urroz, también hablamos de running con Miguel Andrade, hablamos de la Maratón de Santiago y esta persona que quisiera nacionalizarse, el Kenyatta, Luca Lobuguan. También estuvimos con la segunda parte de Carol Lucero en su disciplina extrema, el paracaidismo. Y también hablamos del fútbol, brevemente acerca del renacer de un gigante de provincia como es Cobreloa. De esta manera los quiero invitar para el próximo capítulo de Go Noticias. Estreno 21 horas los días lunes y también los estaremos repitiendo durante prácticamente toda la semana. Así que los invito para el próximo capítulo, acompáñenos, escriban en nuestras redes sociales y por favor siga disfrutando de Go Noticias mediante la colaboración de Faro Deportivo.